¡Suscríbete al canal! ¡El rey de los Kupas! ¡Abran las puertas! ¡Ataquen! ¡Esa es solo una muestra de nuestra furia! ¡Ahora ríndete! ¡Ternuritas! ¡Al fin la estrella es mía! ¡Ahora soy invencible! ¡Ahora soy invencible! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es este lugar? ¡No toques ese hongo! ¡Morirás! ¡Ups! Perdón. Este honguito es inofensivo. ¡Sígueme, Mario! ¡Reino champiñón, aquí vamos!